El Comité Provincial de Seguridad Ciudadana y Distrital, presidido por el alcalde Rúdica Yupegora, inició el evento en horas de la tarde en la Sala de Regidores, donde se cumplió con la audiencia pública, emitiendo el informe de los trabajos de los primeros tres meses, junto a cada una de las entidades en el marco de la seguridad ciudadana, que es tarea de todos. El evento contó con la participación del Poder Judicial, la Fiscalía de Prevención del Delito, la Policía Nacional del Perú, Defensoría del Pueblo, el Centro de Emergencia Mujer, municipalidades distritales, asimismo representantes de salud, educación, juntas vecinales, transportes y representantes de base. En su alocución, el presidente del Códice Kikoprosec, Rúdica Yupegora, refirió los trabajos en seguridad ciudadana. El día de hoy se ha programado la audiencia pública, a fin de dar a conocer a nuestra población que ha hecho el Comité Provincial y Distrital en este primer trimestre, en enero, febrero y marzo, los trabajos que hemos ido cumpliendo en materia de seguridad ciudadana, los mismos que definitivamente también debe corresponder a la misma población. Hoy en día el tema de seguridad ya no solamente es las autoridades, sino tiene que ver mucho en la organización mismo de la misma población, de nuestros barrios, asentamientos humanos y seguramente de los distritos y toda la provincia. Pese a las limitaciones que se ha ido teniendo en las diversas instituciones, como acaba de mencionar el comisario, definitivamente en materia de seguridad ciudadana hay muchas cosas todavía por hacer y por seguir seguramente articulando. Ya el año pasado se ha dado a conocer algunas gestiones que se han podido realizar, fruto de ello las camionetas y seguramente este año está previsto, por ejemplo, implementar las comisarías en toda la provincia de Pasco. Estamos siguiendo de cerca la gestión que se ha ido emprendiendo desde años anteriores y esperamos que el gobierno central también pueda definitivamente desembolsar seguramente recursos para que directamente desde el Ministerio del Interior se pueda acondicionar, mejorar, implementar las comisarías de todo el ámbito de la provincia. Y seguramente esta situación lo viene viviendo todo el país. Nosotros como provincia de Pasco igual hemos ido trabajando, buscando mayor recurso y una seguramente de nuestras fortalezas de este año va a ser la implementación de cámaras de videovigilancia en todo Chapimarca. Ya está en la convocatoria, en el SEACE, en la próxima semana debe estar ya adjudicándose por una inversión cerca a los 4 millones de soles, donde también estaremos adquiriendo camionetas a fin de que podamos implementar el cuerpo de serenazgo y trabajar de manera articulada con la policía. Entonces hoy en día nosotros como municipalidad tenemos una sola camioneta, por ejemplo, que brinda el servicio, apoya los distritos y seguramente de manera coordinada con la policía. Y la policía no tiene esta herramienta que es necesaria. Entonces la que estamos adquiriendo va a servir justamente para coordinar con ellos y quién sabe una tal vez lo pasamos a la comisaría. Entonces eso seguramente una vez que llegue vamos a coordinar a fin de que nuestro sistema de seguridad en la provincia tiene que mejorar. Necesitamos implementar medidas desde las autoridades, también desde la misma población. Sabemos de que cada día el sistema de seguridad va creciendo no solamente en PASCO sino a nivel nacional y en este segundo trimestre y al final del año lograr seguramente el 100% de lo que estamos planificando en lo que respecta pues a nuestro plan de trabajo.